Y la señora Virginia Vargas, de Perú, socióloga con especialidad en sociología política, feminista, cofundadora del Centro de la Mujer Peruana, Flora de Tristán. Gracias. Y muchas gracias a todas las que han hablado antes, porque realmente es interesante ver cómo estamos en conexión en muchas de las dimensiones, con lo cual hay partes mías que evidentemente voy a recortar, asumiendo acumulativamente todo lo que se ha hablado. Yo creo, comienzo también diciendo que, primero, los feminismos, como sabemos, no son estáticos, cambian dramáticamente con los cambios de época, con los cambios de los contextos y las coyunturas. En este siglo XXI, vivimos en un momento histórico excepcional en América Latina, y el Caribe y a nivel global, pero excepcional y incierto, porque no es como decía Magdalena, no es una crisis cualquiera, es una crisis múltiple, es una crisis civilizatoria, pero es una crisis que básicamente está poniendo en tela de juicio los fundamentos mismos de la actual hegemonía capitalista sustentada en este patrón basado en la explotación sin fin de los bienes de la naturaleza, que consagra además formas de vida inviables para la humanidad y para el planeta. Creo que esa es la situación realmente en la que estamos viviendo. Entonces no podemos comenzar a analizar qué pasa con los feminismos y la democracia y la política en América Latina, sino partimos de esta constatación de que en este momento el modelo económico está avanzando por acumulación, por desposesión, como quedó más o menos claro en Río Más 20. Pero más incluso, no solamente es el capitalismo en general, nuestros gobiernos progresistas en América Latina son básicamente de muchas formas gobiernos extractivistas, y entonces ahí es donde estamos, qué cosa es lo que significan estas alternativas para la democracia y para nosotros. Este es el primer cambio que encontramos en este momento. El segundo gran cambio ya, de alguna forma también lo dijo, lo han dicho las que me antecedieron, lo dijo ayer también Sueli, y que es la explosión de tremendas diversidades, nuevas actoras, nuevas miradas dentro de los feminismos, pero no solo. Y entonces usando esta frase tan acertada de Sueli Carneiro es la exigencia de ennegrecer el feminismo y feminizar la lucha antirracista al mismo tiempo. Hay una dimensión mucho más amplia de todo esto, porque es ennegrecer el feminismo y al mismo tiempo indigenizarlo, cholificarlo, transgeneralizándolo, lesbianizándolo, incorporando otras propuestas de normalización de cuerpos e imaginarios. Creo que este es el momento que están viviendo los feminismos en América Latina, frente a esta explosión de la diversidad. Entonces este es otro de los cambios, comenzamos a perfilar nuestra propuesta de democracia radical desde la propuesta y las presencias que vienen desde los márgenes, aquellas presencias que no estaban, estaban, pero no estaban presentes, no estaban en el horizonte de transformación. Pero esto no solamente es a nivel de los feminismos y sus estrategias, sino en la misma política, es decir, tenemos que cholificar, ennegrecer, lesbianizar, indigenizar la política en todo su contenido, las políticas públicas, la ciudadanía, la sociedad, las escuelas, las estadísticas, etcétera, etcétera. Creo que ahí hay una dimensión fundamental y fundante de lo que podría ser una nueva forma de mirar también la política desde el reconocimiento de la diversidad, para que no sea simplemente una frase, ¿no? Somos diversos. Bueno, pero ¿y eso? ¿Cómo se come? En lo concreto, en lo de todos los días. Ha habido evidentemente cambios, todos estos cambios han dado en contextos que no han cambiado demasiado, en el sentido de que seguimos teniendo democracias de baja y de bajísima intensidad. Seguimos teniendo dificultades, se dijo bastante bien ayer, en relación al Estado, al Estado mutante, como dice LINE. Pero yo quiero usar una frase de Guillermo Donel, que me parece realmente extraordinaria. Él dice, estamos en el siglo XXI frente a un Estado, o Estados que son, que es absorbente, masculino y celoso. Absorbente porque quiere definir todas las dimensiones, masculino porque ya sabemos, y celoso porque cuida sus márgenes y sus límites como si fueran realmente. Y entonces esto es importante porque al mismo tiempo se está comenzando a debilitar muchísimo lo que es el mito del Estado-Nación que llega, que no reconoce ni los tiempos ni las presencias heterogéneas que existen en cada uno de los países. Entonces, el significado del Estado plurinacional para mí es cómo viene con este tipo de propuesta de realmente recuperar la diversidad desde esta perspectiva, desde los tiempos y los espacios y las presencias heterogéneas que tenemos en cada uno de los países de América Latina y que tenemos además en el conjunto de la región. Y además estamos viviendo lo que también, Sueli, y Sueli, estoy citándote bastante porque realmente, todas, todas, nosotros, porque te queríamos. Hay una conspiración del silencio en relación al racismo, ¿no? Y traigo el racismo no porque sea lo único, pero posiblemente sea lo más urgente, lo más acuciante, lo más dramático en este momento en América Latina, no solamente por lo que significa a nivel de las relaciones sociales entre personas de diferentes orígenes y colores, sino porque en este momento, como dicen los datos del latinobarómetro, la mendicidad en América Latina está básicamente más o menos en 70 o 80% concentrada en poblaciones indígenas y en poblaciones negras. Y ese no es un dato menor para la democracia. Entonces, claro, hay una serie de otros cambios que nosotros hemos levantado durante mucho tiempo en el pasado y que comienzan de alguna forma a abrir como causes interesantes para pensar la política desde otras miradas, ¿no? O sea, toda la ampliación de la política traída por el feminismo no es cualquier ampliación. Es decir, no, la política vista ya no solamente como el arte de gobernar a través del disciplinamiento ciudadano, como dice Emma Wills, sino desde una política que alimente una democracia sustentada fundamentalmente en el consentimiento ciudadano. Ese es el sentido de la participación. No es simplemente una participación barata, pequeñita. Ese es el sentido concreto de lo que necesitamos tener como más que participación, es consentimiento ciudadano de las formas de organización de la política, del Estado y del tipo de procesos democráticos a desarrollar. Y, por supuesto, hay nuevos espacios y asuntos en la agenda pública que comienzan a incorporar otras dimensiones, ¿no? También hay otra ampliación de la política en la resignificación de los espacios que han estado siempre ahí. Nosotros, con toda la propuesta de lo privado es político, de la politización de la vida cotidiana, creo que esta mirada ha sido un impulso contundente para politizar la cotidianidad y colocarla en el horizonte de transformación de las mujeres y de la sociedad en este momento. Es en este marco, por ejemplo, que yo ubico lo que también se discutió ayer mucho en uno de los paneles que fue la economía del cuidado, que yo preferiría llamarla ética, del cuidado, que contiene una dimensión económica del cuidado, pero es mucho más allá, ¿no es cierto? Y que nos acerca, esta mirada a la vida cotidiana nos acerca también a una dimensión, o sea, cuando hablamos de democracia radical también tenemos que mirar todos los niveles donde la democracia comienza a desarrollarse. Hace mucho tiempo, no me acuerdo cuál, uno de estos pensadores hablaba de la democracia de proximidad, evidenciando que la democracia se mide también por su capacidad de permear las relaciones en el mundo privado, explícita y claramente. La otra dimensión importante que me interesa resaltar de las vías, campos que comienzan a transformarse dentro de la política, es la recuperación de la subjetividad en la política. Y ahí las feministas hemos aportado tremendamente con todo lo que es el análisis de conocimiento situado, de pensamiento situado, tú hablas desde donde estás, desde donde te aprieta el zapato, desde el tipo de dinámica, de raza, de clase, etcétera, que estás teniendo. Sin embargo, uno de los que ha pescado con mucha fuerza esta dimensión es Norbert Lesnar, el politólogo alemán-chileno que se murió hace mucho tiempo. Yo siempre lo cito porque me parece que tiene una definición muy interesante en relación a esto. Él dice, ante la devaluación de lo público, muchas dimensiones del mundo privado han comenzado a salir a la luz pública. La discriminación étnica, las sexualidades diversas, los racismos, las discriminaciones de género, etcétera. Entonces la agenda, en ese momento, la agenda pública, a pesar que no saca todas las consecuencias de esa realidad, la agenda pública está teñida de estas experiencias privadas, introduciendo lo que de alguna forma la política expulsó como irracional. Acuérdense, ¿no? O sea, todo lo que es la racionalidad en la política. Entonces él termina diciendo una política que no se haga cargo de las aspiraciones, los miedos, las subjetividades en la vida cotidiana, se vuelve una política insignificante. Y entonces creo que esta es otra de las dimensiones importantes a considerar en estas pistas que podemos comenzar a desarrollar en relación a lo que es la democracia y la política en este momento. Pero también creo que los feminismos han aportado una dimensión central, que es un cambio profundo en la concepción de igualdad, que tiene que ver con esto que estábamos hablando previamente. O sea, los feminismos han aportado un acercamiento a la igualdad que incluye y depende de la diferencia. No es solamente la inclusión, para ser iguales, ya de alguna forma también se dijo ayer en algunas dimensiones, dependemos de la diferencia. No es posible la igualdad si no hay las mismas condiciones de partida, no solamente entre mujeres y hombres, sino también entre las mismas mujeres. Y aquí esto es una de las dimensiones para mí centrales porque toca las relaciones también dentro de nuestros movimientos, como voy a tratar de desarrollar más adelante. O sea, la perspectiva de igualdad en la diversidad nos acerca a una dimensión central, que es la del poder que esa diversidad contiene. Es una diversidad que ha estado permanentemente teñida de desigualdad. Y esa desigualdad significa relaciones de poder. Y entonces la igualdad vista como universal y abstracta ha oscurecido y ha neutralizado esta igualdad, esta conjunción de la igualdad y la diversidad. En esta realidad, en todos estos cambios, estas pistas que comienzan a surgir y estas nuevas presencias que comienzan a haber, lo que habían sido nuestros referentes paradigmáticos también comienzan a volverse inciertos. Es decir, yo agarro lo que ayer decía Marcela de la duda, o sea, qué es lo que define el feminismo, la capacidad de dudar. Bueno, en este momento las dudas son profundas, son tremendas, porque tenemos que reconocer que aquello que sabíamos y que nos dio tanto para avanzar, ahora en el siglo XXI, por sí solo, no nos sirve para saber más. Y entonces ahí es que viene toda la posibilidad de recuperar estas otras miradas, estas otras presencias, estas otras propuestas que surgen de las múltiples sectoras. Ya no avanzaré en lo de la interculturalidad, ya lo tocó Magdalena, porque eso lleva a urgencia al cambio de una mirada frente a la democracia, a los derechos, recuperando otras categorías y politizando formas de interacción e interrelacionamiento. O sea, no podemos seguir pensando en una política que no sea una política con perspectiva intercultural. Pero la interculturalidad no es solamente sumar diferencias, sino es básicamente revisar las relaciones de poder que estas diferencias conllevan, como les decía hace un rato. Todo ello también nos obliga a pensar los contenidos de la democracia, no solo en perspectiva intercultural, sino también nos obliga a recuperar la dimensión cognitiva de la democracia. ¿Qué significa esto? Porque están en disputa y en interacción experiencias y matrices culturales distintas, como visiones otras que han sido vistas generalmente como folclor o como simplemente secundariedad. O sea, no es cualquier cosa, es realmente recuperar estas cosmovisiones y visiones desigualmente valoradas y reconocerlos, como ayer también decía el INE, en su equivalencia. Y ese es un reto central para la democracia. No considerar que nosotras pertenecemos a una cosmovisión determinada a la cual evidentemente criticamos profundamente. O sea, esta crítica también a la modernidad de la que estaba hablando ayer. Marcela está presente en este proceso. Sin embargo, esta cosmovisión ha sido vista como hegemónica y tiene que abrirse a estas otras dimensiones de lucha. ¿Cómo avanzar? O sea, creo que hay en estas dudas y en la necesidad de reconceptualizar determinado tipo de miradas y de categorías, hay muchísimo para avanzar. Creo que los avances que ha hecho Línea han sido fundamentales en esto. Yo quiero concretarlo en algunas de las dimensiones, como por ejemplo, las nuevas significantes para categorías que han sido fundamentales. O sea, politizar las categorías nuestras que ya perdieron su capacidad de encantar y de explicar porque simplemente se perdieron en el proceso. O sea, y estoy, por ejemplo, uno de los ejemplos quizás más claros es el de la conceptualización de género. O sea, creo que la tarea fundamental es cómo romper no solamente el binarismo de género, o sea, no es posible seguir alimentando un paradigma de género que es estático, que es apolítico, que es tecnificado, que la gente… Yo me encontré con una persona que me dijo un hombre, ¿no? Entonces, joven, y me dice, ah, tú eres feminista. Yo digo, sí, soy del movimiento feminista. Yo no soy feminista, pero soy génerólogo. Y tenía tarjeta, tarjeta. Una tarjeta que decía, fulano de tal, génerólogo. Bueno. Y la tarjeta, decía, génerólogo. Yo casi me morí. También el binarismo entre mujeres y hombres, pero los cuerpos con identidades otras, ¿no? O sea, ahí hay una gran variedad importantísima, por ejemplo, dentro de lo que es el acercamiento a la cultura y la cosmovisión indígena, hay una percepción la cual hay que discutir, y por supuesto, y conversar, y disputar qué es el hecho de… Según ellas, el género es un concepto colonizado, porque no se acercan las realidades de las mujeres indígenas, y posiblemente sea así. Entonces, tenemos que tratar de ver cómo, por dónde es que hacemos. O un género que no recupera las tremendas diversidades sexuales, o un género blanqueado porque no recupera la enorme diversidad de vivir los discursos de género. Y las imágenes que hacemos en relación a las mujeres. Las compañeras afro-latinoamericanas, ellas nos dicen, bueno, cuando ustedes hablan de la mujer que está… que el feminismo quiere liberar a las mujeres que están encerradas en las cuatro paredes de su casa, ¿de qué mujer están hablando? Si nosotros nunca estuvimos encerradas, fuimos esclavas a más de leche, fuimos vendedoras ambulantes, prostitutas, en fin, todo menos estar en el encierro. Quizás la otra dimensión que a mí me parece central en este proceso es romper con la pasividad teórica y política con la que aceptamos la mercantilización de la vida. Las relaciones sociales, las relaciones con la naturaleza, crecimiento económico por desposesión, como les decía hace un rato, o con la ciudadanía vista simplemente como acceso al mercado y no como sujetas portadoras de derechos. Y eso tiene consecuencias muy importantes, por ejemplo, a nivel de la violencia. Es decir, ¿qué pasa? Muchos estudios se han hecho de por qué la violencia sigue como sigue, a pesar de las leyes, a pesar de los avances, etcétera, etcétera. Y no será entonces que estamos también equivocándonos en la forma de acercamiento, porque una cosa, evidentemente que es muy terrible, la violencia contra las mujeres, sin embargo, podemos acercarnos a ellas como víctimas o como sujetas con derechos vulnerados. Y creo que eso cambia radicalmente la forma de acercamiento, porque es mucho más fácil dar a la mujer elementos para evitar que el hombre les pegue antes que simplemente dejarla como víctima en la que hay que acoger, y malamente acoger además. Obviamente la lucha contra el racismo y contra la hegemonía de la cultura de la blanquitud en la política y en la vida cotidiana es otro de los retos y las pistas que se están abriendo. O sea, esto no es el deber ser, es algo que está de alguna forma desarrollándose en muchas dimensiones. Y reconocer también otros significantes de la lucha y la reivindicación, o sea, esta dimensión de los cuerpos, también de la que hablaba Lilian, o sea, recuperar los cuerpos como cuerpos políticos, cuerpos que tienen color, que tienen clase, que tienen etnia, raza, edad, capacidades especiales y pertenecen a diferentes culturas, territorios, lugares y cosmovisiones. Esa dimensión del cuerpo que pasa, por supuesto, por los derechos sexuales y reproductivos y el derecho de la mujer a decidir sobre su territorio, que es su propio cuerpo, va más allá, porque tiene que ver con el tipo de trabajo, que tiene que ver con la discriminación por el color de la piel, que tiene que ver, en fin, por todas las otras dimensiones donde nuestro cuerpo transita, la forma en que nuestro cuerpo transita por la vida. Creo que esta explicación sobre las marchas de las putas de cómo se ponen las mujeres negras y las mujeres blancas con determinado tipo de performance en sus cuerpos está en relación con esto que estoy diciendo. Entonces, y ahí entramos a otras dimensiones, como por ejemplo la paridad. Hemos hablado, la paridad avanza significativamente en relación, evidentemente, a las cuotas. Al mismo tiempo, sí quisiera recuperar el hecho de que la paridad tiene mucha influencia de la cosmovisión andina. Y entonces, ahí también hay una dimensión de conocimiento, de esta democratización de los conocimientos que creo que es más o menos central. Y entonces, es una paridad, sin embargo, crítica e interseccional que recupere y exprese todos estos cuerpos y sus como visiones, porque si no, seguimos repitiendo simplemente la misma dinámica con las mismas personas y los mismos rostros y cuerpos en la política. Y claro, dentro de eso también el hecho de que él la… quería decir la última cosa de estas nuevas dimensiones, la otra concepción del desarrollo. Creo que nunca, como antes, ha habido críticas fundamentales, centrales, a la concepción del desarrollo que lo ve como progreso, y que lo ve como una necesidad de acercarnos a un modelo preestablecido de antemano en el que nosotros no tuvimos ninguna capacidad de decisión. Y la última cosa que quiero tocar, que sí me parece que es fundamental en este proceso en el que estamos viviendo con las interacciones y las diversidades, es que, primero, que el sujeto feminista es múltiple y plural, y que el sujeto feminista históricamente ha sido constituido sobre la práctica del conflicto, es decir, que nuestro conflicto ha sido con el privilegio de los hombres, con la negación del Estado de nuestros derechos, con los propios movimientos aliados donde simplemente no había espacio para el reconocimiento, pero también entre los propios movimientos de mujeres al interior. O sea, la única forma de acercarnos realmente a una propuesta democrática diferente y radical en este momento es, como les decía, el desarmar, deconstruir las relaciones de poder que las mujeres tenemos entre nosotras. Y entonces, estos son pasos, los pactos entre las mujeres son fundamentales, indudablemente, pero no porque nos amamos, como dijimos en algún momento hace mucho tiempo, en uno de los encuentros feministas del 87, sino porque nos necesitamos, es decir, esa es la dimensión. Y entonces, solamente deconstruyendo relaciones de poder, es que las mujeres podemos expresar esta dimensión y podemos acercarnos a la propuesta que ayer hablaba Marcela de la sororidad. La sororidad se construye también desde el conflicto, si no, no vale. Gracias.